Así me lo han pedido y así lo han ido. He instruido al consejero jurídico Mauricio Tapan Cibrella que de inmediato active el instrumento legal correspondiente para que el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública quede sin efecto. El gobernador Mauricio Vila Duzal anunció esta mañana que el cobro del 8% por concepto de tecnología en seguridad vía el recibo de luz queda cancelado y se pegará a las políticas de autoridad emprendidas desde el inicio de su administración. Se presentó un nuevo derecho precisamente para salvaguardar la seguridad de las familias de la Jéz. Este nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública fue aprobado por la gran mayoría de los diputados del Congreso representados de todas las fuerzas políticas que ha introducido. Siguiendo con estas gestiones, nos reunimos ayer miércoles 15 de enero por el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Pablo Díaz. En esa junta, el funcionario nos informó que el cobro del nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública no era viable a través del recibo de la mara estatal. En la rueda de prensa dejó en claro que había un acuerdo inicial entre el gobierno del Estado y la CFE. Sin embargo, tras reunirse el día de ayer con el director general, Manuel Bartlett, quien le mencionó que no era posible en términos legales, el gobernador tomó la decisión de cancelar dicho cobro. Para recaudar el nuevo derecho por la infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública, se realizaron gestiones por la Comisión Federal de Electricidad. Por eso también he tomado la decisión de no activar otros mecanismos de recaudación de este derecho como podría ser a través del impuesto federal o del recibo del agua rojada. Por eso, me permito anunciar que no habrá el llamado nuevo impuesto a infraestructura tecnológica en materia de seguridad pública. Por último, señaló que la seguridad sigue siendo prioridad en las tareas de su gobierno, por ello seguirá insistiendo en su fortalecimiento. Somos un gobierno que se lucha sensible a los problemas de los ciudadanos. Sin bajar la guardia un centímetro, he tomado la determinación de continuar con la inversión en mantenimiento de la seguridad. Sin embargo, esta será financiada ampliando las políticas de austeridad que están en marcha desde el primer día de esta administración. Seguiremos haciendo más con menos. Pedro Carrillo informó para Eclipse Televisión. Convierte tu computadora en una exención de tu televisión. Grupo Eclipse.mx El poder de la comunicación en tus manos. 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 El poder de la comunicación en tus manos.